Pues el 9 de octubre es el día de los enamorados valencianos, es el día de San Donís y con motivo de la festividad esta pues los hombres regalan a las mujeres como señal de amor unas figuritas de mazapán envueltas en un pañuelo. Entonces esta simbología, las mujeres cuantos más pañuelos tenían se suponía que más le quería el marido. El mazapán es casi almendra pura, con azúcar y nada, un dulce muy apetecible. El que viene y no conoce esto se queda, vamos, boquiabierto, porque esto es, a ver, está el tema de pastelería, pero esto es muy, la gente le choca, ver una patatita que parece una patata, una manzana que está al paro, una manzana, la pera lo mismo, entonces la gente que no lo ve le choca. Con el tema de los premios del escaparate, nos hemos llevado el primer premio escaparate de San Donís y el segundo en el tema de la mocadora. Entonces la verdad es que nos están llegando pedidos desde Dinamarca, ayer se llevaron uno y a bastantes puntos de España están viniendo para enviarlos. Tampoco sabíamos este año muy bien lo que iba a pasar con el tema de la pandemia, la verdad que la gente está respondiendo muy bien porque me imagino que también el tema de los premios ha influido mucho. Esto pasa por manzanas, se le pondrá un rabito. Gracias. 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 Gracias.